Música Amigos de las redes sociales, Metro TV, el canal de la familia. Nos encontramos en la bella comunidad de San Juan Arriba, municipio del Corpo. Y como pueden apreciar en el fondo, es una naturaleza que lo caracteriza a nuestro pueblo. Pero estamos ante una denuncia. Nos encontramos con el señor Don Guillermo Martínez. ¿Usted es de qué cargo? Yo soy coordinador del Consejo Consultivo por parte del ICF. Coméntenos qué se trata la denuncia de TAY. Mire, la denuncia que estamos haciendo es porque están cortando árboles en la fuente del agua que tomamos nosotros los de San Juan Arriba. Y los que toma San Isidro también. Bien, entonces a 15 metros de la fuente del agua están cortando grandes árboles y que estos vamos a tener problemas en el futuro. Nosotros cuando esta depredación nos va a secar el agua y el problema no va a ser para nosotros porque ya nos vamos a morir, sino que va a haber para los que queden. De hecho, estamos viendo en las imágenes lo increíble, cómo es la inconsciencia del ser humano. Cómo están talando árboles a pocos metros de la fuente del agua. Sí, yo pienso que aquí hay una equivocación por parte de las corporaciones que eligen personas que no tienen principios morales ni valores éticos. Que dan estos permisos sabiendo que eso es prohibido cortar árboles a una distancia de 15 metros de la fuente del agua. Y aparte del ICF dice que no se puede cortar un árbol a menos de 250 metros lateral de una fuente del agua. Pero primero, por parte de la Junta de Agua, ¿ya se percataron si existe dicho permiso para cortar el árbol? El permiso está porque no solo este árbol lo han cortado, sino que han cortado 4 o más o 5 árboles. No se le da aquí, siempre cierran árboles con permiso, pero eso lo da el de la huma del cuerpo, darles la INE. Pero bueno, ya no tenemos nada por parte de las autoridades. ¿Qué está haciendo la comunidad para parar esto? Bueno, la comunidad de Agua ahorita, nosotros tenemos una comunidad organizada, una junta de agua y tiene una personería jurídica. Lo que pasa es que la gente, la mayoría de la gente, de los seres humanos, tenemos miedo a hacer una denuncia. Estamos viendo los delitos que se están cometiendo y los daños que nos están haciendo, nos quedamos de brazos cruzados. ¿A quién le pertenece este solar y quién nos está talando? Esta propiedad pertenece a los herederos de Alberto Mondragón. ¿Y quién nos está talando las árboles? A el que los tala viene un hombre del lado de Choluteca con un camión a cerrar aquí, pero con permiso de darle. O sea, ya está, viene el permiso antemano, lo que es la del departamento de la huma del cuerpo. La huma del cuerpo viene a hacer permiso, porque sin permiso no pueden cortar árboles aquí, porque es prohibido terminantemente. Yo quiero decirle a ustedes, yo tengo cuatro árboles que me dan 60 mil lempiras por ello, y no los vendo porque está cerca de una fuente de agua. Sí, sí, sí. Entonces, es el llamado también a la comunidad en sí, porque ya que no tenemos respuesta por parte de la huma del cuerpo, bueno, entonces hay que llamar a lo que es el departamento de lo que es el ICF. Ah, pues parte del ICF sí, porque la vez pasada ya días se están dando cosas acá. El ICF pues no tiene conectes con nosotros, porque ahora que ha habido cambio de gobierno, pues no nos hemos conectado con ellos. Pero necesitamos que vengan a ver también, hombre, porque nosotros somos parte de la comunidad, parte del municipio del cuerpo. Y nosotros, como campesinos, somos los que elegimos los alcaldes para que lleguen al poder. Y ya cuando llegan al poder, no se olviden de la gente campesina. Y eligen personas solo porque son del partido, pero que no tienen principios ni valores. Bueno, es un llamado enérgico primeramente a las autoridades de la huma que se está haciendo. Como pueden apreciar ahorita en las imágenes que vamos a mostrar ahorita, son imágenes que ustedes están viendo, porque se encuentran las fuentes de agua muy cerca, a pocos metros de lo que se está dando esta tala de bosque, que no es permitido. Es una ley fundamental que tiene nuestro país Honduras. Así que es un llamado enérgico primero a las autoridades que nos rigen, al ICF, a la comunidad entera, para que se aboquen y que no pueda seguir pasando estas cosas que dañan al medio ambiente. Y con esto volvemos a estudios principales.